¡Vámonos! ¡No, me tienen que dar la cantidad de gástrofes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, son 20 por el lado. ¡Cuidado! ¡Vale, Vilar! ¡Vile! 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 ¿Dónde te estaba a la orilla? ¡Toma! ¡Toma! ¡Vile! 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 Un minuto. ¡Qué buena, Abdi! ¡Pasó usted! ¡Pasó usted! ¡A que se cree! ¡Ah, si! ¿Quedo? ¡Me guardamos con la gana! ¡Ay, qué mal! ¡Tale Tommy! ¡Gol! ¡Hola! ¡Gol! ¡Aquí! ¡Gol! 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 ¡Ey! ¡No tienen su nombre original! ¿Parisa Hemel? ¡Mira él lleva a Messi! ¡Ah! No lo tiene porque no tiene su nombre. ¿No todos quieren su camiseta? ¿Cachavis? ¿Cachavis? ¿Quién es la chica? ¡Es tu nombre! ¿La de pelo chino? Es niña. ¿La 14? Es chavísima. ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¿Por qué va conmigo ese? ¡Oh! Es de la Paula. ¿Es de la Paula? Es de la Paula. ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos ya, dos minutos! ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla de la Paula! ¡Sáquenla! ¡No me caen! ¡Era siempre la aut 걱ija! ¡Díaz, Marikol! ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla de ahí! ¡Ven! ¡Sáquenla de la cama! ¡Bien! 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 Creo que el director de la escuela ¡Llega Lilan! ¡Llega! ¡Llega Lilan! ¡No! ¡Llega Lilan! ¡Llega Lilan! ¡Llega Lilan! ¡Llega Lilan! ¡Llega Lilan! Cha... 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no te pego! ¡No, no te pego! ¿Por qué tu papá ya no sacas fotos? ¡Sí saca! ¡Pero te sacas solamente a tipos! ¡Pero si le juegas me sacas a las tibes! ¡Está sacando más fotos! ¡Pero ahora la cámara la tengo que mandar a rematar! Es que no puede si se la mandó a rematar y se le quedó se le quedó la cajota internada a la cámara ¿Pero y qué? La tarjeta de mi novia ¡Se saca! ¡Se puede meter y sacar! ¡Se le quedó metida! ¡Uy! ¡Suscríbete! 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 ¡SD gün! ¡Gracias! El Herbe entró y hizo gol al tiro. El Herbe entró y hizo gol al tiro. ¡El Herbe! El Herbe hizo la jugada, pero el Abdi no le echó gol. ¿El delante? Me dio gol de cajito. ¡Apóyate al medio! ¡No! ¡Sí! ¡Eh! ¡Proce! ¡Sí! ¡No la desconexión! Eso da falta. No lo pueden tocar. ¡No! ¡No! ¡ume Japanese, ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! Me metieron más chiquitas. ¡Déjala! ¡Calma, calma! ¿El aspero? Sí. Es como 16, yo creo. ¡No tiene barba! ¡Decioso! ¿Qué tiene que tenga barba? Compañeros, voy a estar jugando acá al porteo. ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! ¡No puede tener como yo así! ¡Venga! ¡Venga, Capi! ¡No podéis venir a empujar así! ¡Venga, Capi! ¡Aplausos! ¡Aplausos! no están jugando están jugando sin canillera profe ¿sabes que el arquero es más grande? ¿ah? el arquero es más grande no es de la azul 16 es de 16 es de 16 ¿listo chicos? bueno que bonita Kendall Rafa al piso al piso bien hermes muy cortada la jugada muy larga Vallejo dale Sara dale Sara el Kendall está enojado 11 minutos y después la de izquierda ¿cuánto? ese digo digo no son 14 son 20 por lado ya digo 12 2-1 abajo ¿cómo están jugando? bien el pastero nervioso pero bien dale dale muchachos dale muchachos dale 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 vuelvo a tu posición dale dale vuelve a tu posición ya está ahí Andrea rebote más cerrado más cerrado Andrea no tocarlo tú ya no agradecer larga tírasela larga 13 13 12 y medio Ya casi no queda nada Pide Dilan, pide Dilan Pide Dilan ¡Vale Andrés, dale! ¡Vale Andrés! ¡Vale Andrés! ¡Vale Andrés! ¡Vale Andrés! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Mira! ¡Mira, Sergio! ¡Pablo! ¡Pablo, la marca, Pablo! Bueno, que tienen que pisar la línea, por lo menos, por favor. ¡Pero está de tu lado! ¡Pero está de tu lado! ¡Pero está de tu lado, sube! ¡Pero está de tu lado! ¡Pero está de tu lado! ¡Pero está de tu lado! ¡Ahí, dale! ¡Buena! ¡A la otra! ¡Pero está de tu lado! ¡Pero está de tu lado, Dios! ¡Pero está de tu lado! ¡Pero está de tu lado! Un gol, buena, que bueno ese golazo. 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 Ahí. ¿Me recogí el chicle? ¿Me recogí el chicle? ¿Cuánto van? ¿Cuánto vamos? ¿Tres, dos? Sí. No, cuatro, dos. Están grabando más. ¿Cómo estáis? Bien. ¿A qué le decía? A ti. Oye, como que el arqueo está un poco tieso. Oye. Oye. Oye, como que el arqueo está muy chido. ¿Qué es el arqueo? Así es, sí. Chicos, cuidado con la grabación. ¿Sí? Dale, mora. ¡Dale, Irve! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Con el pie! ¡Dale, dale! ¡Va! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ven, empujando! ¡No! ¿Qué marcó ahí? La Sara puso mano. Es así. ¡Ven, empujando! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, Mora! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, buena, buena! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Alberto! ¡Dale, Alberto! ¡Dale, Alberto! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 El alonso ya tomó ¿Por qué tomó? Mati, ya tomó ¡Mati! ¡Uy, cuidado con ese! ¡Con la llave encima! ¡Ahí se va! ¡Dale! ¡Mati, arriba! ¡Ale, Mati! ¡Eh! ¡Mati! ¡Dale, lo calé con cabeza! ¡Vamos, arriba! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¡Ya, no, no! ¿Qué puede grabar? ¡Ya, está empezando aquí! ¡Sí! ¡Bien, Pablo! ¡Arriba! ¡Madre, está lloviendo! ¡Ya, Mati! ¡37! ¡René! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Ya, Mati! ¡Ya, Mati, que bien! ¡Aprende! ¡Ya, Mati! ¡No, Mati! ¡Ya, Mati! ¡Ya, Mati! ¡Alto, Mati! ¡Aprende! 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 Va al 38 Quedan 2 Golazo ¡Vamos! 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 Dale, Mati, tuya, tuya Calma, que queda uno Calme, se queda un minuto Bien, bien, Sergio Por detrás, por detrás Por detrás Ya, profe ¿Ya, qué? ¿Ya? Yo 41 Lofe ya terminó, él no tuvo que haber terminado No, 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 no No, 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 no Ya, ahora la marca Pero profe, ya terminó Sí, sí, ya terminó Son 42 Ya, y marca falta para el otro ¿Cómo que le cobráis a ellos? Si le faltan para nosotros Ya, profe Pero deje de jugar ¿Cómo se tratan de grabar? ¡Bueno! ¡Bien, bien! ¡Solimos, salimos! ¡Sale, René! ¡Bueno! ¡Un beso! ¡Un beso, un beso! ¡Un beso, un beso! Profe, ya se un 43 Por detrás ¡Dale, René! Atrás, atrás, René, atrás Atrás de él Qué buena, René Dale, Alberto, dale ¡Córrete! ¡Gracias!